Y si te quedas, ¿qué? Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado, pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer coloro de cada rincón Sé tu roca, tu viento, final, tu comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas Y tus remordimientos ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me ves soñando Va a tener sentido Todo el tiempo he oído que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer coloro de cada rincón Sé tu ropa, tu viento, final, tu comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? Y si te beso, ¿qué? Y si te quedas, ¿qué? Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Y si te quedas, ¿qué?